Hoy presentamos el día de Twilight sin trabajo. No consigo. ¿Qué haces, mami? Cariño, busco un trabajo. Yo te ayudo con una planilla. ¿Qué te parece de oficina? ¿De oficina? ¿Cómo es esto? Un trabajo de oficina. Oh, es tipo... Sí, ¿dónde queda? Tienes que hablar por teléfono. Ouch. Por teléfono. Ahorita vengo. Ok. Ay, no. Es oficial. No, mamá. No. Ouch. Es oficial. Un momento. A ver, ¿dónde leíste? Aquí. Leíste bien. No hay ni su oficina. Buena. 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 Bueno. Ay, ya están hablando. Ay, ya voy. Hijo rápido. Bueno. Ouch. Bueno, señora. Sí. La mente va a interrumpir. Es que descomposó. Soy linda. Ok. ¿Mañana? Ajá. 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 Ok. Ajá. 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 Ok. Ok. Yo quedo aquí. Ajá. 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 Ok. Ajá. Ajá. Gracias. ¡Aaah! Aceptaron. Necesito apagar mis cosas para irme mañana. Aquí están empacadas desde ya sé cuándo. Bueno, así puede pagar tu colegiatura de la escuela. Que no creo por qué la dan tan sin fuerza. No lo sé. ¿Y por qué está tu patineta adentro? Tu patineta adentro. Ay, la guardé. ¡Ah! Voy a sacarla. ¡Mmm! Gracias. Es una bonita patineta. Bueno, hija. Yo me tengo que ir. ¿No quieres llevarte una patineta para arriba? Buen día, hija. ¡Ah! ¡Ay! No se mantiene. No, mejor no, hija. Yo la empujo por mí. Gracias. ¡Ah! ¡Mmm! Después de empujar la lapicera con las cosas, al fin llegó el trabajo. ¡Ah! 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 ¡Señora! ¿Está bien? Sí. Bien. Este es la que viene a buscar el trabajo. Sí. Pues ya llegó adentro. Sí, lo sé. Por eso estoy tirada en el suelo. ¡Ah! Quiero saber. Yo vine a buscar el trabajo aquí. Sí. Aquí está su oficina. La oficina más ligerita del mundo. ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! Está genial. Sí, sé que no es tanto, pero bueno. Espero que te guste. Bueno. ¡Chicos! ¡Chicos, chicos! Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Bye! O bueno. Llevo cuatro minutos. Tres, cuatro, cinco. No, llevo un min... No, llevo cincuenta y ocho, ¿no? ¡Ay! No sé cuánto. No importa. ¡Les sigamos! ¡Ajá! Tienen unas discusiones. ¡Aburridas! ¡Yo me voy! ¡Wiii! ¡Ah! Soy Twilight Sparkle. Soy Rainbow Dash. Ok. Voy a desempacar mis cosas. Que mi hija se lleve esto. ¡Hija! ¡Hija! Se fue a la casa de la mujer. No me preocupes. ¡Ah! Vamos a abrir la lapicera. ¡Ah! Perdonen que esté tan oscura, pero es que... Ajá. Es de noche.